Los casos de famosas que abusan de las cirugías y al final en vez de verse mejor terminan por empeorar son incontables y es lo que algunos seguidores de Andrea Legarreta temen que le esté pasando a la conductor estrella de hoy. Todo comenzó porque Andrea subió una fotografía en primer plano a su cuenta de Instagram en donde varios internautas comenzaron a destacar lo voluminosos que lucen sus labios al punto que tienen una forma que antes no le habían visto así que le recomendaron a Andrea que no abuse de los procesos estéticos pues ella se ve bien y no necesita cometer ese error que otras famosas han cometido y terminar por perder sus facciones y belleza natural pero cabe aclarar que no todos creen que se trate de un uso excesivo de botox sino que sólo habría sido el ángulo de la imagen lo que provocó que se vean así los labios de Legarreta y para ustedes Andrea estará pasando el límite con tal de buscar la belleza eterna o creen que se está haciendo mucho ruido y no fue más que una fotografía que dio esa impresión.